Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Quiero que no verte desnuda, y si te dejas llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Con eso tú me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita polvo Mete de espaldas sin ropa, para la cola y me trastorno Tu novio te la envío cuando el cuerno adorno Sin hablar te voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual, te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje de baño que de aquí tú no te ves capar Baby, problemática, el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa' hacerte una rusa Pero pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan Yo no quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí, tienes el piquete desde que él me gusta a mí La fraude nena buena, siento senda mala Mami tranquila, tú fáciles en mi cama Tengo tiempo detrás de ti, tienes el piquete desde que él me gusta a mí Si tu marido no te quiere, no te comprende, el nene te atiende, ponte pa' mí Dile a tu gatito, gatito, gatito Que soy yo quien te coge y te parte por lo más finito Me traes bien loquito y yo que no me quito Te caturo y en el lo machín te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde y quiero ver que atrás tú vuelves echa en Colombia La nena ya tiene las nalgas salta, no hay alguno que te atrapase como yo ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy mi Juan que en el bloque pa' que va a comer tu vibra No soy heavyweight pero mi flow pesa 500 libras Super J por la presión que yo me siento en un sillón de esos costosos valorados en la fortuna de Donald Trump Cosita que te provoca, tengamos una aventura Quiero perderla en tu boca, algo en la calentura Cosita que te provoca, tengamos una aventura Quiero perderla en tu boca, algo en la calentura Yo no quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Martínez Llegamos Sal Llegamos Nine